Que las instalaciones de la Gobernación Departamental se vienen realizando una importante reunión para determinar temas de salud y género, un estudio que se va a realizar en convenio con la Universidad Nacional de Colombia que definirá los pasos a seguir en estos proyectos. Al respecto, dialogamos con Mayerlin Fuentes de la Secretaría de Salud. Mi nombre es Mayerlin Fuentes, soy la referente del componente de salud y género desde la Secretaría de Salud y teniendo en cuenta que las desigualdades en salud tienen implicaciones diferentes tanto en los hombres como en las mujeres y esas vulnerabilidades aumentan por la asignación de roles sociales es importante determinar las causas que generan esas vulnerabilidades. Por eso desde la Secretaría de Salud se dio la oportunidad de realizar un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional para que realice este análisis de incorporación del enfoque de género desde los programas, proyectos y planes misionales de la Secretaría de Salud y desde la prestación de los servicios con las APBs e IPS. El día de hoy la Universidad Nacional está presentando estos análisis, está permitiéndonos un documento que nos va a servir como insumo para que desde la institucionalidad podamos avanzar en las transformaciones de cómo está la cultura organizacional y podamos empezar a generar esas acciones afirmativas para el cierre de brechas de desigualdad tanto en hombres como en mujeres de acuerdo a su edad, de acuerdo a su ENIA, de acuerdo a su discapacidad y de acuerdo a su identidad y orientación sexual. Mi nombre es Sebastián Orozco Herrera, psicólogo de la Secretaría de Salud Departamental pertenezco al componente de salud y género. En este momento estamos realizando, compartiendo y socializando los resultados del estudio de un convenio que se realizó desde la Secretaría de Salud junto con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Los resultados de este estudio son relevantes para la adecuación de recursos, pues que tienen mucha importancia para el sistema de salud del departamento y que están relacionados, más bien que implican adecuaciones en la calidad y en la humanización de los servicios de salud a mujeres, hombres y personas de los sectores sociales LGBTI. ¿Qué objetivo de este taller? El objetivo de este taller es que las EAPB, las IPBS, la ESE Departamental y las acciones comunitarias del archipiélago puedan identificar las acciones que se adelantan desde la Secretaría de Salud Departamental para la incorporación del enfoque de género y que la institucionalidad gubernamental reconozca la importancia de incorporar plenamente el enfoque de género dentro de todos los planes y servicios para la comunidad, sobre todo planes y servicios relacionados con la atención en salud para la prestación de servicios humanizados en salud.